¿Te atreves a cuestionar tu realidad? ¿Es la búsqueda de autenticidad en realidad una trampa de la homogeneidad? En nuestro último video, exploramos cómo la aparente búsqueda de autenticidad en la sociedad actual puede estar impulsando una cultura de conformidad y uniformidad. ¿Estamos realmente abrazando la diversidad o simplemente nos estamos conformando con versiones estereotipadas de nosotros mismos? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete al debate en el canal de YouTube Cultura Relativa. Estamos ansiosos por escuchar tus pensamientos.